Esta rosa es para... Esta rosa es para Luz Piedad Valencia Esta rosa es para Rubi Amparo Hernández Esta rosa es para Alba Lucía Cárdenas Esta rosa es para Francielena Naranjo Esta rosa es para Viva Maya Quilini Salazar Esta rosa es para Liliana García Esta rosa es para Luz Yane Marulanda Esta rosa es para Ángela María Andrade Esta rosa es para Yane Moreno Esta rosa es para mi abuela Ana Rita Bellada Esta rosa es para Ana Lucía Esta rosa es para Liliana Campeón Esta rosa es para Flores Miran Un comercial no nos alcanza para conmemorar este importante día Por eso, hemos creado el especial Día de las Madres Sábado 23 de Mayo en el Barrio Avenida Cali En la ciudad de Tuluá Te esperamos Realizan Magazine Aquí en la Tarde Y Junta de Acción Comunal Barrio Avenida Cali Presidenta Marta Liliana Calcedo Patrocina Taller de Laminas y Pinturas Madscar El Balcón de San Miguel Organizadora Avenida Cali Tenipinturas Dago Rapidienda Donde Manuelito Restaurante Habana Francesa Técnicos Automotrices Cortés Decar Laminas y Pinturas Clásicos Hot Car Helados Tremusín Comidas Rápidas La 34 Donde Blanquita Taller Ricardo Vélez Carlos Hernán Delgado Cremas Acaricia en Evolution Taller Automotriz Servinacho Grupo Musicalos Cullanos Grupo Logístico y Control y Óptica Visión Laminas y Pinturas Amor EP 4 Donde Helogi